¿La música tiene identidad? ¿Hay una identidad musical? Hablo de identidad como se habla de país, como se habla de cultura, obviamente, ¿no? Hoy que está todo tan globalizado y todo tan horizontal y todo entra y sale por toda puerta y ventana. Bueno, sí, hay una identidad, pero hay que saber que la identidad es siempre un estado de tensión. No es algo que se ha terminado o acabado, sino que está siempre en un estado de cambio y de construcción. Si no, no podríamos, estaríamos condenados a repetir al infinito lo que ya fue hecho. Y yo no estoy de acuerdo con esta idea. Al contrario, creo que es la identidad en todos los países, es una especie de impaciente tensión. Es una tensión entre lo que efectivamente fue y lo que puede llegar a transformarse en algo. Una especie de lucha, tal vez. Absolutamente. Bien entendida, ¿no? Es que esa tensión, de esa tensión, de lo que somos hoy, de lo que hemos sido y de lo que podemos llegar a ser, bueno, puede aparecer una obra de arte. Puede aparecer en esa tensión una obra de arte. Puede aparecer un país feliz. Sí, es así. Pero yo creo que la voz canta un territorio, canta una memoria de lucha, de fiestas, y eso hay que tenerlo muy presente, muy presente. No se puede hacer un canto sin fronteras. Los cantos tienen territorios, tienen voces, tienen sonoridades, tienen texturas. Eso me parece que es fundamental para mí. ¿Y será por el hecho de ser entrerriano a los entrerrianos? Bueno, me pareció que era un lindo comienzo tomar la voz de otro artista, este diálogo entre Liliana Herrero y Lalo Mir, en ese maravilloso programa que se encuentra en el estudio. Para dar comienzo a este taller que quiere trabajar con todos esos temas que fue desplegando Liliana para pensar la cuestión de la identidad. que quiere pensar desde esa tensión, desde esa tensión que hace que estemos en movimiento, que nos transformemos, que luchemos contra todo intento de fijación de la identidad y de fijación del sentido. El taller Entre Lugares es un taller que propone estar en movimiento, así como estoy yo ahora con la cámara de mi celular, un poco nervioso porque es el primer video de presentación del taller, y además que estoy pensando mientras me muevo. Y de alguna manera eso les quiero proponer como formato de la SER, en donde trabajemos lo que tiene que ver con ese espacio que se abre entre el adentro y el afuera de la escuela, y las experiencias que ahí se desarrollan, como un lugar de bisagra donde poder pensar el encuentro de ese código común que quizás está un poco perdido o está difícil de encontrar en la escuela hoy, en nuestras experiencias como docentes. Y algo de eso es lo que da cuenta de la idea de malestar que se da en las aulas hoy. En este taller trabajaremos cuestiones que tienen que ver con las cartografías o los mapas y lo que estos determinan como elementos de poder, los tránsitos por la escuela, los objetos que en la escuela disponen, formas del habitar, formas del equilibrio y del desequilibrio. Todo a partir de producciones y esperando que el taller se convierta en un espacio, más allá de su condición virtual, en un espacio donde podamos compartir, interrogarnos, generar preguntas y movimientos que nos enriquezcan a la hora de seguir produciendo dentro de nuestra práctica docente. Bueno, mi nombre es Sebastián Friedman, seré su acompañante, y arrancamos.